El optometrista Isaac Valverde recomendó a la población en este verano con los fuertes vientos y los rayos del sol buscar cómo cuidarse la vista y sobre todo consultar a un especialista ya que para esta temporada se ocasionan infecciones oculares como la conjuntivitis bacterial entre otras. La conjuntivitis bacterial que es lo que le decimos popularmente a la llorona, estamos propensos a esa conjuntivitis y también estamos propensos a presentar lo que es la intolerancia a los rayos ultravioleta por lo que es el sol, ahorita con los cambios de clima muchas personas se exponen y a veces ni se protegen con gafas a eso, lo recomendable es ponerse sus lentecitos o gafitas de sol para evitar la propagación de los dolores oculares. Valverde agrega que la tecnología va avanzando y la población se expone a enfermedades oculares sobre todo a los niños. Recordemos que la tecnología ha ido avanzando y detrás de la tecnología nos exponemos mucho a los problemas oculares. En los niños a veces por prestarle el teléfono para que se controle, porque tal vez el niño es necio o está llorando, entonces le prestamos el teléfono para que el niño se calle un poco, pero lo que generamos es que sea dependiente del teléfono y no se desarrolle como tales. Por consiguiente también, al mucho tiempo pasar con el celular le genera un problema refractivo. Por eso es que ahora hay niños que de temprana edad presentan problemas oculares o ametropías visuales, por ejemplo, miopía, hipermetropía o astigmatismo. Lo más importante es tener ese contacto con el niño y evitar que se le desarrolle, obviamente, el problema ocular. Por consiguiente, hay que tener mucho cuidado con nuestros hijos. El problema refractivo, de hecho, se corrige a tiempo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un problema grave, ¿verdad?, en cuanto al ocular, estamos propensos hasta un accidente vehicular. Noticias 12, Darlene Tellez.